... Cierto día, un caminante que había pasado gran parte de sus días... ...en la búsqueda de un camino interior que lo condujera a la iluminación... ...se topó con un monasterio perdido en las sierras. Cansado de andar sin rumbo fijo, decidió detener su peregrinaje... ...y pedir asilo para recibir enseñanzas espirituales. El hombre no sabía leer ni escribir, por lo que los monjes, sorprendidos... ...le dijeron que difícilmente podría acceder al conocimiento superior... ...ya que ni siquiera podría leer los textos sagrados. Sin embargo, conmovidos por su historia y su afán por alcanzar la iluminación... ...accedieron a que se quedara un tiempo, al menos para hacer un alto en su peregrinaje. El caminante agradecido pidió que a cambio de que se le diera albergue y comida... ...se le encomendara alguna tarea. Así fue como los monjes le proporcionaron una escoba... ...y le dijeron que se ocupara diariamente de barrer el jardín. Durante años, el hombre barrió muy minuciosamente el jardín... ...sin faltar ni un solo día a su deber. Paulatinamente, todos los monjes empezaron a ver cambios en la actitud del hombre. Se le veía tan tranquilo, gozoso, equilibrado. Emanaba de todo él una atmósfera de paz sublime. Y tanto llamaba la atención su inspiradora presencia... ...que los monjes al hablar con él... ...se dieron cuenta que había obtenido un considerable grado de evolución espiritual... ...y una excepcional pureza de corazón. Extrañados, le preguntaron si había seguido alguna práctica o método especial... ...pero el hombre, muy humildemente repuso. No, no he hecho nada, creedme. Me he dedicado diariamente, con amor, a limpiar el jardín... ...y cada día que barría la basura... ...pensaba que estaba también barriendo mi corazón... ...y limpiándome de todo. ¡Suscríbete al canal!